Bueno, esto siempre se ha hecho, digamos, una vez que vamos recibiendo los informes de CTM y nos va pasando la cota al nivel que va a alcanzar el río. Se trabaja en conjunto con personal de municipio también y se va alertando a los vecinos de acuerdo a esa parte como para que, digamos, la gente vaya tomando la prevención de preparar las cosas en caso de estar dentro de ese alcance, ¿no? Pero siempre, lógicamente, tratamos de hacerlo a modo que la gente lo pueda hacer tranquilo y sin esperar, digamos, que tenga el agua dentro de la vivienda. Bueno, están los camiones ahí. Esos camiones están dispuestos ya, porque tengo entendido que, tenemos entendido que 15 familias estarían en condiciones de ser evacuadas. Sí, eso se ha hecho, como decías vos, el trabajo en seco de darle el aviso de que si el parte, digamos, llega a cambiar lo que es el máximo de 12 metros, podrían ser afectadas. Pero bueno, dependemos, nosotros estamos esperando ya el parte nuevo de hoy de CTM como para tener más claro este panorama y, bueno, confirmar o no el traslado de esa familia. ¿Anoche estuvieron trabajando? ¿Estuvieron avisando a las familias que se preparen? Sí, sí. Toda la parte de la calle Maipú, digamos, que es el lugar que primero se afecta por el agua y, bueno, ya dos familias han sido trasladadas de su lugar, ¿no? ¿Tenemos entendido que hay auto evacuados? ¿Ellos se han puesto en contacto con ustedes? Eso siempre se arma después, es parte del trabajo de tomar, digamos, estadísticos, de que ellos informen de qué lugar salieron y a qué lugar se han trasladado como para que justamente tengamos ese control de cuántas personas han sido afectadas. ¿No lo han hecho todavía? ¿Todavía no? Generalmente con el auto evacuado se toma un poquito más de tiempo porque se le da prioridad en caso de tener que evacuar a las personas, ¿no? Seguro. Medina, cuéntenos un poco el personal, hay un recargo de personal, ¿cómo se están manejando con ese tema? ¿O en todo caso se adhieren otras personas que forman parte también de Defensa Civil? No, en el caso de bomberos sí se hace un recargo de personal, justamente para, en caso de ser necesario, de tener que evacuar a muchas personas juntas, estar preparado, más que nada también, como te decía, llevar la parte estadística y poder tener correctamente asentados, digamos, los movimientos que nos da, digamos, esta posible inundación, ¿no? ¿Los datos que se manejan hasta esta hora de la mañana son los mismos de ayer, Diego? Sí, nosotros todavía no hemos recibido el nuevo parte, pero se mantiene como máximo la altura de 12 metros, digamos, que es el alerta máximo que emitió Hidrología. ¿En estas horas de la mañana están reunidos en algún lugar Defensa Civil? Tengo entendido que sí que están reunidos, en base a eso también, seguramente ya con el nuevo parte, que no sabemos si se va a mantener o no el máximo, vamos a seguir, digamos, paso a paso de lo que se va a ir haciendo.